El número 40 de la provincia, Congreso Provincial de Veteranos de Guerra, asistieron más de 45 veteranos de distintas localidades y la verdad que trabajamos muy lindo, como en los últimos congresos que estamos haciendo, con mucha armonía, con mucho respeto y contando mucho lo que estuvimos haciendo y proyectando en conjunto lo futuro, lo que viene adelante, porque nosotros hacemos así, entre todos vamos armando la agenda a futuro y consensuamos y bueno, después nos lleva adelante los compañeros dos o tres de la dirección, llevamos adelante todo eso. Ya hemos mantenido reuniones con el vicegobernador Alejandro Palmire, con su equipo y desde el Observatorio Malvinas, que es de la legislatura, ya estamos proyectando y programando mucho trabajo, recibimos la verdad un acompañamiento total y permanente a los que estuvimos conversando y de hecho ya estamos trabajando en esa línea.